Es muy importante que tengan una producción muy, muy, muy bien preparada. ¿Quién fue el productor? Porque no se mencionó al productor. Marca. Tú dices la productora. Es de que estén muy bien organizados. Una mala producción echa a perder la fotografía, la actuación, todo lo echa a perder. La producción es la logística del todo y eso tiene que funcionar a perfección. Pero para eso el director, tú y ustedes dos, deben tener un plan de trabajo. Deben reconocer muy bien la locación. Deben haber estado con el cinefotógrafo en la locación para prever esto va a ser los encuadres. Hacen los apuntes para que la productora sepa qué va a suceder. Entonces dice la productora, ah, tienen tantos emplazamientos, vamos a poderlo hacer en alto tiempo. Y lo que pueden hacer es preparar la actuación. De que haya una claridad sobre lo que van a hacer, obviamente la actuación, a veces no se puede afinar del todo porque tiene que ver con el espacio en el que estamos trabajando. Este, vean cine, analicen, vuelven a ver una secuencia, como la que seguramente el maestro Oscar Mario les enseñó, no sé, una secuencia de Mouchet, de Broussaint, En el cuarto había un piso de madera, un colchón donde me hallaba acostado entre muros medievales pintados de blanco con estructuras de madera y dos tragaluces. Estaba enfermo, apenas me movía, miraba la pared donde no sucedía nada. Pero el globo terráqueo sí se movía y lo demostró porque después de algún tiempo me hizo señales. Al entrar por tragaluces los primeros rayos del sol, proyectando en la pared formas distorsionadas que aparecían y desaparecían, supuestamente me encontraba quieto. Pero todo a mi alrededor era movimiento. Quieto. Pero todo a mi alrededor era movimiento. También. ¡Suscríbete al canal! Gracias.